Novena a la Virgen de Guadalupe Firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Ofrecimiento Padre de misericordia Que has puesto a este pueblo tuyo Bajo la especial protección De la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de nuestros países Por caminos de justicia y de paz Por nuestro Señor Jesucristo Amén Oración inicial diaria de San Juan Pablo II A la Virgen de Guadalupe Oh Virgen Inmaculada Madre del verdadero Dios Y Madre de la Iglesia Tú que desde este lugar manifiestas Tu clemencia y tu compasión A todos los que solicitan tu amparo Escucha la oración Que con filial confianza te dirigimos Y preséntala ante tu Hijo Jesús Único Redentor nuestro Madre de misericordia A ti Que sales al encuentro de nosotros los pecadores Te consagramos en este día Todo nuestro ser Y todo nuestro amor Te consagramos también nuestra vida Nuestros trabajos Nuestras alegrías Nuestras enfermedades Y nuestros dolores Da la paz La justicia Y la prosperidad A nuestros pueblos Ya que todo lo que tenemos Y somos Lo ponemos bajo tu cuidado Señora Y Madre nuestra Queremos ser totalmente tuyos Y recorrer contigo El camino de una plena fidelidad A Jesucristo en su iglesia No nos sueltes de tu mano amorosa Virgen de Guadalupe Madre de las Américas Te pedimos por todos los obispos Para que conduzcan a los fieles Por senderos de intensa vida cristiana De amor Y de humilde servicio A Dios y a las almas Contempla esta inmensa mies E intercede para que el Señor Infunda hambre de santidad En todo el pueblo de Dios Y otorgue Abundantes vocaciones De sacerdotes y religiosos Fuertes en la fe Y celosos dispensadores De los misterios de Dios Concede a nuestros hogares La gracia de amar Y de respetar la vida que comienza Con el mismo amor Con el que concebiste en tu seno La vida del Hijo de Dios Virgen Santa María Madre del amor hermoso Protege a nuestras familias Para que estén siempre muy unidas Y bendice la educación La educación de nuestros hijos Esperanza nuestra Míranos con compasión Enséñanos a ir continuamente a Jesús Y si caemos Ayúdanos a levantarnos A volver a Él Mediante la confesión De nuestras culpas y pecados En el sacramento de la penitencia Que trae sosiego al alma Te suplicamos Que nos concedas Un amor muy grande A todos los santos sacramentos Que son como las huellas Que tu Hijo nos dejó en la tierra Así Madre Santísima Con la paz de Dios en la conciencia Con nuestros corazones libres De mal y de odios Podremos llevar a todos La verdadera alegría Y la verdadera paz Que vienen de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Que con Dios Padre Y con el Espíritu Santo Vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Octavo día Madre celestial Nuestra Señora de Guadalupe Madre del cielo Y reina nuestra Meditemos Depositemos nuestros miedos Y angustias En las manos maternales de María Y no quedaremos defraudados Oremos a Nuestra Señora de las Américas La más dulce y más querida Madre Santa María Que bajo la advocación De Nuestra Señora de Guadalupe Eres invocada como Madre Por los hombres y mujeres Del pueblo mexicano Y de América Latina Santa María Madre de Dios Ruega por todos nosotros pecadores Que alentados por el amor Que nos inspiras Nos ponemos en tus manos maternales Grande eres Nuestra Señora Virgen Guadalupana A ti acudimos Y en ti confiamos Adornada de rosas celestiales Eres belleza sin igual Oh Madre Nuestra ¿Por qué nos hemos de preocupar? Si tú estás con nosotros Oh Madre Nuestra Cúbrenos con tu santo manto Amén Oración de intercesión diaria Virgen Santísima de Guadalupe Reina de los Ángeles Y Madre de las Américas Acudimos a ti hoy Como tus amados hijos Humildemente te pedimos Que intercedas por nosotros Y nos ayudes con las necesidades Que exponemos en esta novena Hagamos un momento de silencio Para pedir la gracia Escucha, oh Virgen Nuestra Señora de Guadalupe Las súplicas que confiados Te solicitamos Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Oh hermosa Madre Virgen Santísima de Guadalupe Señora y Madre nuestra Míranos postrados Reverentes como Juan Diego Ante tu sagrada imagen Y concédenos benigna Tu amorosa protección Oh Virgen Inmaculada Madre del verdadero Dios Y Madre de la Iglesia Tú que desde este lugar Manifiestas tu clemencia Y tu compasión A todos los que solicitan Tu amparo Escucha la oración Que con filial confianza Te dirigimos Y preséntala Ante tu Hijo Jesús Único Redentor nuestro Defiéndenos en las tentaciones Consuélanos en las tristezas Y ayúdanos en todas Nuestras necesidades En los peligros En las enfermedades En las persecuciones En las amarguras En los abandonos En la hora de nuestra muerte Míranos con ojos compasivos Y no te separes jamás de nosotros Te encomendamos las necesidades De nuestro Santísimo Papa Y las de la Iglesia Católica Así como las necesidades De nuestra nación Y las del mundo entero Las propias Y las de nuestros parientes Y amigos Deseamos que todos Sin excepción Nos cobijemos Bajo la sombra protectora De tu santo manto Que todos estemos unidos A ti madre mía Por los estrechos Y amorosos lazos De tu mirada santa Amén